Hey David, ¿sabías que vos te podías clonar por internet? ¿Sabías que podías crear disquet ventas automatizadas sin tu presencia? Eso me lo preguntaron a mí por allá como en el 2013-2014, en alguna oportunidad me lo preguntaron y suena como fantasioso, me decían, te puedes clonar, puedes ganar en automático, términos como embudos de marketing y todo este cuento, y la verdad era muy confuso. Mi nombre es David Zúñiga, desde el 2015 vivo de los negocios por internet, y hoy, gracias a que en algún momento decidí empezar a conocer más sobre embudos de marketing, sobre automatización, empecé a construir un negocio digital automatizado. Y eso básicamente es lo que queremos hacer también en los entrenamientos, en la comunidad que nosotros tenemos, para que tú también puedas aprender. Ahora, hoy día, mientras estás viendo este video, hay mejores herramientas, hay mejor tecnología, hay mejores personas teniendo mejores resultados, lo que quiere decir que tu curva de aprendizaje se va a acelerar muchísimo más, y tú también puedes ganar dinero en internet por medio de los embudos de marketing. Así que la invitación es a que también hagas parte de esta comunidad de emprendedores, donde nos dedicamos precisamente a ayudar personas como tú, a que automaticen sus procesos por internet, y que también, por medio de los embudos de marketing, puedan construir un negocio digital. Así que te espero dentro de la comunidad, espero que hagas parte, y espero que sobre todo entres a la formación y a la educación, que créeme que eso en su momento va a generar frutos y resultados para ti y los tuyos.